¡Ajá! Sí, buenas tardes, familia. Me lo pediste en Winter Garden y te lo conseguí. Encontré una triplex que está alquilada y la están alquilando por semana. Se están buscando un billete con esta triplex de un dormitorio. Se está vendiendo ahora mismo. Deja que pase todo este tráfico para enseñártela. Esa es la ganga de hoy. Aquí viene. Bueno, bonito y barato. Está aquí a mano derecha y como esta calle tiene mucho tráfico, vamos a ver. Mira, esta que está aquí a mano derecha, la asiento, la B, esta que está aquí. Se voy a virar por aquí para que la veamos por un lado. Mira, esta casa que está aquí es la triplex. Vamos a virar aquí un ratito. Sí, que no hay mucho tráfico por aquí. Déjame virar aquí. Estoy enseñándote el vecindario ya que estamos aquí. Esto es en Winter Garden, al ladito de Downtown. Te puedes ir a pie a Downtown Winter Garden. El sitio está nice. Está bien tranquilo. Y vamos a ver los datos antes de ir hasta allá. Dejame poner el carro en neutro. Ajá, mira, los datos. La dirección 102 West Story Road en Winter Garden, Florida. 3, 4, 7, 8, 7. Se está vendiendo en 315 mil. Es una triplex. Cada unidad es de un dormitorio, un baño. Total, la casa tiene 1,316 pies cuadrados, 122 metros cuadrados. Y están cobrando 245 la semana a los que viven ahí. Eso es semanal. Fue construida en el 1947 y pagó en impuesto 2016 en el 2020. Eso, mira. Es la que está en la esquinita que tiene la cerca. Mira, aquí no tiene nada. Ve aquí como no hay tanto trazo, aquí voy a ir más suavecito. Mira, esta de la esquina. Esta es, viste, mira. Esta que está aquí. Esta mismita, viste. Está cercada. No me, no pude conseguir verla por dentro. Porque ahí está lleno, está full. A ver, hay gente pagando ahí. Son 445 la semana. Más que un día a los 250. Te entran 750 a la semana. Yep, yep, yep. Mírala aquí, papá. Esta misma es. Eso la puedes alquilar por Airbnb. La puedes alquilar a largo plazo. El real, por mírala aquí. Déjame darte la información de él. Ajá. Ahí tienes. Si lo quieres llamar a él directamente. Pero yo soy real. Entonces, si tú quieres que yo te traiga, que yo te precualifique, que yo te ayude con esto. Mira, yo como. Y si tú vives en una de las tres unidades, sí cualificas para los veteranos, para todos los buenos financiamientos. Si lo compas como negocio, vas a pagar el 20% de los créditos. Así que todo depende de qué quieres hacer con esta misma. Voy a ir recto para verla de frente. Eso es lo que vamos a hacer. Porque no la podemos ver por dentro. Mira, sí. Voy a ir a esta ya. Voy a virar para verla de frente. Ajá. Mira. Mira, porque estas casitas son viejitas. La mayoría son de madera. Yes. Pero es más económico vivir aquí, en Winter Garden. Hay aquí el empleador más grande es la subasta, que está en Winter Garden. Yeah. So, puedes irte a Winter Garden, buscarte un trabajito en la subasta. Mi papá trabajó en la subasta por 27 años. Él corría el body shop de la subasta. So, yo me crié allí. Chacho, que muchos carros yo lavé allí, que muchos carros ligé. Y tuve que pulir. Cuando yo trabajé en la subasta, estaba hablando en mi juventud. Cuando salí del ejército, ese fue mi primer trabajo. Ok. Vamos a verla de frente. Aquí viene. Mira, mira, mira. Acá la veas. Mira qué nice. Yo te quiero traer, quiero ayudarte a conseguir para que compres, para que alquiles. Mira, te compras el triplex. Usas una para ti y con las otras dos pagas la hipoteca. Sí, mira. Mírala aquí, esta de esquinita. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Esta misma es. A ver si la sombrita me ayuda a que se vea mejor. Sombrita, sombrita, sombrita. Mírala ahí, la sombrita. Bueno, anyway. Esa es la casa que está ahí. Ok. Ahí hay tres unidades de un dormitorio cada una. En esta que está aquí. Tres unidades de un dormitorio cada una. Se está vendiendo en 315 mil. Si hay financiamiento disponible. Sea como negocio, sea por veteranos, sea por... Ya. Hay financiamiento disponible. Así que tenemos que precualificarte. O hay gente que paga cash. Ok. Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. O me puedes enviar por correo electrónico. Equipo Paraíso en Yahoo, arroba yahoo.com. Eso es de nuevo. Equipo Paraíso. Sé que a veces es difícil conseguirme por teléfono. Porque es que la verdad que estoy todo el día tirando videos, atendiendo clientes. Y entran muchas llamadas. Eso a veces es difícil encontrarme por teléfono y por texto. Es imposible conseguirme. Así que la mejor manera de conseguirme es por correo electrónico o por teléfono. Mi número 407-300-6318. Voy a poner los datos que te puse en la descripción, en la parte de abajo. Y ahí voy a poner mi página también. Paraíso en Orlando.com. Esa es mi página. Me la están viendo hacia el downtown. Winter Garden, papá. Y ahora, espérate, ¿qué es esto? Esto es una escuela. Mira la escuela aquí. Al ladito de la escuelita. Esto es un buen vecindario. Yo conozco esto aquí porque, de nuevo, trabajé por muchos años en la subasta con mi papá. En su garaje. Y hasta yo tenía un negocio de pressure washing y ya. Y eso fue aquí. Fue que yo empecé. Eso solo conozco esta área. Mira esa otra que está al frente. Es una duplex, mira. Ve que tiene dos puertas. Y esa radio se une a triplex. So, si quieres un buen negocio. De verdad, quieres hacer dinero. Comparte una duplex, triplex, fourplex. Mira esa del frente. La tienen bien abandonada. Pero, yo te quiero ayudar a comprar la que ya tengo. Casas para todos los gustos y presupuestos. De nuevo, soy realtor. Tengo acceso a toda la información. Estoy conectado con todas las compañías. No todas, pero con varias compañías que te ayudan con el financiamiento. También estoy conectado con las compañías que, para property management, para manejar tu propiedad. Porque tú estás en otro país. Eso puedes comprar. Se lo pasas lo que compraste a una compañía que te administre tu propiedad. Ellos te mandan un chequecito y un reporte todos los meses. De nuevo, como todo negocio hay riesgo. Pero ese es el negocio que más paga. Tú quieres vivir sin trabajar. Compra propiedades y vive de renta. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero irme a viajar con la novia. Pero necesito asegurar que ese dinero entre todos los meses. Esa es la mejor manera de asegurar que tengas un retiro. Porque con seguro social no te da, no te da, brother. Vas a vivir en pobreza. Si tú quieres, you know, vivir bien en tus años de retiro, mira. Mira, hay que estar al ladito de downtown. Winter Garden, mira aquí. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Mira, vaya. Mira, aquí está downtown. Mira, ya está, llegamos. Esto es una buena área que se puede caminar. Tienes un hospital cerca. Walmart está cerca. Hay un mall más abajito. Bueno, no está tan cerca, pero no está tan lejos. Y en downtown Winter Garden hay múltiples restaurantes, muchos trabajos. Yes. De nuevo, es un pueblito chiquito. Vamos a hablar claro. Que está entre Orlando y Claremont. Mi hermano vive aquí en Winter Garden. Por eso también conozco. Yeah. Mi hermano Jerry con su esposa. Saludos, brother. Viven en Winter Garden. Mira, y aquí ellos ciejan. Mira cómo está la bicicleta allí. Ellos ciejan la cajetera. Yeah. Y aquí hacen fiesta. Tienes preguntas. Tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318. Dale, mija. Mira, aquí estamos en downtown Winter Garden, papá. Sí, señor. Para que tú lo sepas. Mira, qué chulería. Bueno, familia. ¿Te gusta el video? Dale like. Compártelo. Déjame saber. Dame un comentario. Déjame saber cómo te puede ayudar. Ideas para mejorar el canal. Alguien me dice, no, yo, que tú eres muy jocoso, que tú te ríes mucho. Pues, ¿sabes qué? Eso no lo voy a cambiar. Ese soy yo. Y este es mi canal. Y, bueno, si no te gusta que yo me ría y que sea una persona alegre y que me gusten los chistes y el gasto, pues, mira, este no es el canal para ti. Pero, si buscas información de Orlando, si buscas, quieres escuchar a alguien que es un experto en el área, ese soy yo. Llevo más de 44 años en Orlando y más de 31 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. Y lo hago con alegría. Lo hago porque me gusta. El que no le gusta la alegría, mira, este no es tu canal. Bueno, familia. Por último, mi página, paraísoenorlando.com. Ahí puedes ponerte en comunicación conmigo a través de un correo electrónico. Paraísoenorlando.com. Esa es mi página. Y como siempre te digo, soy yo y estoy aquí para ayudar. Ah, by the way, soy Realtor con EXP. Realtor, tengo que decirlo por ley ahora, sí. Soy Realtor con EXP. Y te quiero ayudar. Estamos en conjunto trabajando el equipo Paraíso con EXP. Bueno, familia, soy yo y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.